Música Toda mujer tiene alma de flor Más repares en la tierra que la nutre Yo llevo 36 años trabajando en Comunado Siempre lo que he hecho es probar, guataquear, chapear Con esta hora vengo llegando a las 7, 7 y 5 Porque está oscuro todavía No uso sombrero porque me da dolor de cabeza Para mí Onelia es una trabajadora excepcional De hecho es la única mujer que tengo como trabajadora Y le puedo decir que es la mejor trabajadora que yo tengo La mejor trabajadora que desempeña su cargo como debe ser Que hace todas las funciones que tiene que hacerse en el área Es la única mujer de 28 años Música Yo soy jubilado pero quise seguir trabajando aquí Porque me siento bien de salud Hasta el momento no me duele nada Y ella tiene un área importante porque es la entrada de la ciudad Y de ella depende que la ciudad Todo el que la visite la vea en perfectas condiciones Y así siempre se mantiene Música Todos los trabajadores después de ella son más jóvenes Es una lástima que siendo tan jóvenes Como son la mayoría de todos No tengan el mismo desempeño que tiene ella en su área de trabajo También es un orgullo trabajar en general Porque este es un trabajo, entiendo él, igual que otro trabajo Hasta ahora le tengo a mola a mi trabajo Música 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 Música